¡Déjame en paz! ¿Yengis? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué estás mirando? No lo sé. Me ha sorprendido verte así. Siempre eres tú el que hace llorar al resto. Mi madre se ha marchado. ¿A dónde? ¿No la has visto esta mañana? Ha venido por última vez. Ya no vendrá más. Mírame. Si le cuentas esto a alguien, te mato. Tranquilo, no se lo contaré a nadie. Pero, Gengis, no estés triste. Para ti es fácil decirlo. Tienes muchos hermanos. Pero yo estoy aquí solo. ¡Gengis! 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 ¿Por qué no habrán venido ya? ¿Les ha dicho alguien que estamos aquí? Sucran, relájate. Siéntate un segundo. Llegarán enseguida. Mira. ¡Gengis! ¡Gengis! Sí, ahí están. Mira el rubito. Qué mono es. Mis niños Mamá, has venido He venido, hija mía Aquí estoy Hijo mío Ismet, cariño Mi amor ¿De dónde sales tú? Mi hijo querido, vamos Ismo, Ismo Ven a sentarte Papá también ha venido Sí, aquí estoy Ven, hijo mío, siéntate Ven, ven Mamá Mi niño, mi niño Mamá, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Nuestra hermana nos va a sacar de aquí ¿Te vas a quedar con nosotros esta vez? Claro que sí, hija mía He venido a sacaros yo Vamos a ir al juzgado de guardia hoy mismo Todos juntos, ya veréis ¿Lo dite de verdad? Venga ya Es genial Esto no será mentira, ¿no, mamá? Los niños sufrirían ¿Por qué iba a mentir? ¿Te has vuelto loco? Aquí está la abogada Pregúntale a ella Dice la verdad Vamos a ir hoy mismo al juzgado de guardia Pero tenemos que actuar rápido Vamos Vamos Coged vuestras cosas Vuestro hermano Rahmet también viene Eso es Vamos Kiraz Coge las cosas, Tismet Que no se te olvide Y todos a prepararos ¿Qué haces ahí para lo que? Corre Y nuestra hermana Vuestra hermana no está Está vuestra madre Estoy aquí y vengo a salvaros Coge tus cosas Fikri, ¿qué haces ahí? Venga Tenemos que esperar fuera Hace frío Vale, vale Toma el bolso ¿Qué haces? ¿Por qué recoges tus cosas? Han venido mis padres Vamos al juzgado Voy a volver a casa ¿En serio? No puede ser Ya lo creo Si no os lo creéis Asomaos Qué suerte tienes Me alegro por ti Jengis Cuídate Jengis 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 Toma ¿Qué es esto? Es el número de mi hermana Llámame si te pasa algo Y vendré corriendo Gracias ¿Es verdad que te marchas ya? Eso ha dicho mi madre Ahora voy a la guardería Por Ismet Por favor No te pongas triste Vendré a visitarte ¿Y Tulay vendrá contigo? Claro Vendremos las dos juntas No te preocupes Pues nos vemos Dale un besito a Ismet Vale Nos vemos Adiós Quiere sacar a sus hijos Del centro de menores Señoría Como ya le hemos dicho Ha tenido una vida Muy complicada Pero está decidida A sacar adelante A todos sus hijos Han declarado Que ella no sabía Que los niños Estaban en un centro Parece evidente Que no está muy involucrada En la vida de sus hijos Señoría ¿Puedo decir algo yo también? Puede Yo nunca he sido una buena madre Lo reconozco Y por eso hoy pido Disculpas ante usted Y ante mis hijos Mi marido tomó la decisión De meterlos en el centro De menores Porque él tampoco Era capaz de cuidar Por sí mismo de ellos Hizo lo que consideraba Que era lo mejor Pero creo que Estar en casa Bajo la supervisión De sus padres Sería lo mejor Para mis niños Señoría Mis hijos merecen lo mejor Eso es lo ideal Pero necesitamos asegurarnos De que usted Podrá ocuparse de ellos Estoy lista Para hacer todo lo necesario Solo le pido Que me dé Una segunda oportunidad Por favor Permítame reestructurar De nuevo mi hogar Señoría Por favor No me separe ahora De mis niños No nos separe Nos merecemos Una segunda oportunidad En pie Debido a la ausencia Debido a la ausencia De su padre Y de su madre Quienes tenían La custodia De los niños Aunque fueran Incapaces De cumplir Con sus obligaciones Los niños Hidmet Fikret Kiraz E Ismet Elibol Tuvieron que ser Trasladados A vivir En un centro De menores Ahora Ordeno Que salgan De ese centro Y le doy La custodia De todos ellos A su madre Su gran Elibol Los niños Vivirán Con su propia familia Que es donde Deben estar Su madre Se ocupará De cuidar De todos ellos Y de proporcionarles Todo lo necesario Así lo ordeno Mamá Gracias Gracias a vosotras Estoy muy orgullosa Sois maravilloso Bien hecho Su gran Qué bien hablado ¿Verdad? Ojalá Nuestra hermana Estuviera Ojalá Vamos Aquí estamos Espera Vamos Mi princesita Venga Vamos Venga El té Ya está listo Vamos Tomáoslo Antes de que se enfríe Toma Fikri ¿Sabes hermano? Echaba mucho de menos Nuestra casa O sea que echabas de menos La casa Pero a mí no Echaba de menos La casa Y también a ti ¿Qué pasa? ¿Tú qué miras? No miro nada Solo intento averiguar Qué narices Os pasa a vosotros dos No me lo puedo creer Vaya ¿Y qué es lo que no te puedes creer? Oh Nada Todo esto es surrealista Ya voy yo Corre Hola Hola Tula Hola Tula Hola Tula Hola Tula Bienvenido Muchas gracias Bienvenido Mi niño Bienvenido a tu casa Hola Tula Vamos para adentro Mi niña Ay yo se echaba de menos Señorita Kiraz Sí que has crecido en un día Qué contenta estoy Tula Hola Isma ¿Me das un besito a Tula? ¿Tula? Ay mi niño Mi niño Mi niño No me puedo creer Que los niños Ya estén en casa Qué alegría Bienvenidos ¿Os apetece tomar un té? No Gracias Sucran Acabamos de tomarnos uno No hace falta No te preocupes Por cierto Muchas gracias Por haber estado aquí Tula Y has cuidado de mis niños Casi tanto como Phyllis Nunca os lo podré agradecer Es suficiente No tienes por qué Son nuestros niños También Ven deja que te dé un abrazo Llevaré a Ismet a la cama Seguro que allí no ha dormido nada Vamos hijo mío Vamos Nos vamos ya a la cama Oye Fikri ¿Cómo habéis podido sacar a los niños En un solo día? Madre mía Tufán Tendrías que haber visto a Sucran En el juzgado Ha dicho cosas tan bonitas Que hasta el juez Casi se echa a llorar Sucran es una mujer estupenda Sí Tulay Nuestra madre ha vuelto a casa ¿Crees que se volverá a marchar? No lo creo ¿Qué va? Ha ido a por vosotros Y os ha traído a casa Se ha esforzado mucho Eso será porque no quiere volver a alejarse de vosotros ¿Verdad Tufán? Claro ¿Se sabe ya algo de Phyllis? No, nada No sabemos nada ¿Por qué nuestra hermana aún no ha vuelto a casa? Yo quiero que vuelva ya Pronto volverá Ya lo veréis Pensad en la cara que pondrá cuando os vea a todos aquí Los Elibol de nuevo juntos Los Elibol grandes y los pequeños Ahora vuelvo Vamos Bueno, ¿y qué tal en el centro? Tulay, estoy muy nervioso ¿Nervioso por qué? Los niños están aquí Alégrate Pero mi hermana ha sufrido mucho Y ahora no está con nosotros Se merece estar aquí Con todos los niños Más que mi madre Y encima está casada con un tipo al que no quiere Pero ahora mismo está con el hombre al que quiere Y pronto verá que los niños ya están en casa Nunca es tarde para dar marcha atrás No te preocupes Todo saldrá bien ¿Varish sigue teniendo el móvil apagado? Le hemos llamado antes de venir Pero no lo coge Se ha casado para nada Todo saldrá bien No te preocupes Vamos Vamos, siéntate Todo saldrá estupendamente Hola, mamá ¿Cómo estás, mi amor? Fico, ¿quién llamaba? Oh, ¿cómo está la novia a la fuga? ¿Y cómo estás tú? Mi niño Mamá Qué alegría, mamá Muchas gracias, hija Vaya, Sucrán Qué bien que estés aquí Haz algo de comer, mujer Que estoy desmayado Primero tengo que hablar de unas cositas con Phyllis Si es que necesito comer Hazme, aunque sea un bocadillo Si a mí cualquier tontería me sienta bien Chico, ten un poco de paciencia Phyllis Tu madre quiere preguntarte unas cosas ¿Qué has hecho? ¿Dónde te has metido? ¿Por qué huiste? Espera, voy a hacer café No quiero café Por mí, no te preocupes Síguele la corriente y ya está Ella sacó a los niños Está contenta Hikmet Ya que en esta casa parece que no se come Ve a traerme una cerveza Claro Pero antes, dame dinero No nos queda café Arriba, Fico Ve a comprar café, hijo Hazme el favor Fico No vayas Que te digo que no quiero No hace falta que vayas a por café Pues yo sí Nancy, cómprales alguna cosita a tus hermanos con lo que sobre Yo quiero que me compres unas chuches Muy bien, Ismael Cariño, no compras muchas Trae algo de provecho A ver, ¿qué hay? Fico, Fico Mira, a ver Si me puedes traer unas cervezas Anda, bajo Tampoco muchas Con cinco o seis, ¿vale? Vale, papá Fico No traigas cervezas Vale, hermana Ahora esta nos ha salido policía A ver ¿Qué querías decirme? Te escucho, venga Tú primero, cariño Fico Hola, Baris ¿Qué tal, hombre? ¿A dónde vas? ¿Te has escapado del centro? No, no lo sabes, ¿verdad? ¿Qué tenía que saber? ¿Qué pasa? Ya no estamos en el centro Vivimos aquí ¿Ah, sí? Mi madre nos sacó de allí Y por eso hemos vuelto ¿De verdad? ¡Qué alegría me acabas de dar! ¿Entonces Ismet, Kiraz y todos estáis en casa? Sí, sí Cuánto me alegra, chaval Os echaba mucho de menos Y nosotros a ti también Entonces ¿Qué pasa con el juicio de Feliz? Ella quería conseguir vuestra custodia, ¿verdad? Ya no tenemos que volver al juzgado Pero tampoco me he enterado Ahora vivimos con nuestra madre Eso dijeron Qué bien Tengo que ir a comprar unas cosas Me manda a mi madre ¿Te traigo algo ya que voy? Tranquilo No me hace falta nada Te lo puedo traer yo No, hombre, no No te preocupes Vale Hasta luego, Baris Adiós Así que ya está Yo ya te lo he contado todo Venga, ahora tú Ya lo sabes Tienes que quedarte con nosotros Para que no se lleven a los niños Sí Esa es la condición Y vendrán a comprobarlo Claro, cariño mío ¿Lo estás segura? Me imagino que al menos Durante un año Nos van a vigilar Tendrás que quedarte A vivir con nosotros Un año como mínimo ¿Crees que podrás soportarlo? Ay, Phyllis ¿No estoy aquí? ¿Y los niños en el salón? Me echabas la culpa a mí Pero tampoco fuiste capaz De cuidarles Yo he ido al centro Y he logrado que vuelvan No tú No olvides eso Se supone que esa es tu obligación ¿Quieres que te dé las gracias por eso? ¿Sabes lo que he tenido que hacer Para ayudarles? Tú no estabas Y papá tampoco Me he casado con un hombre Al que no quiero Solo para intentar que volvieran Sí, ya me lo han contado Fadma tuvo las narices De venir a verme Y ya se lo dije yo Mi Phyllis se ha casado con tu hijo Para recuperar a sus hermanos ¿Qué dices? Menudo bicho Quería dejarme en ridículo Decía cosas horribles de ti Y me enfadé Yo puedo decirte lo que quiera Pero no dejaré Que me hablen mal de ti Le dije lo que pensaba de ella Y se fue corriendo No creo que tenga ganas De volver a por más Aquí has liado Tenías que haberme lo consultado La mujer acabó en el hospital Tengo que arreglar este desastre Hija, si no hay nada que solucionar Tengo que el mío ¿Qué es lo que pensaba de ella? ¡Gracias!